Arriesgar todo el silencio del mar Por tus abrazos mi amor Cada vez que me imagino el momento de partir Se me encierra la garganta y me muero por pedir Que me mires a los ojos y me digas sin decir Que lo malo fue tan bueno que podrías repetir Una vez más volver a elegirme y hacerme brillar Una vez más volver a elegirme y hacerme brillar ¿Cómo no decírtelo? Ignorar lo que nos pasa ¿Cómo no pensar en vos? Cuando estoy lejos de casa ¿Cómo no decírtelo? Un secreto mal guardado Lo que el viento nos dejó Me lo llevo a todos lados Y que me digas si no Vale la pena arriesgar Todo el silencio del mar Por tus abrazos mi amor Vale la pena por tus abrazos mi amor Vale la pena por tus abrazos mi amor